Miles de policías nacionales, guardias civiles y funcionarios han salido a la calle este sábado en Madrid para reclamar la equiparación salarial con los cuerpos de seguridad autonómicos. Convocados por JUSAPOL y los sindicatos mayoritarios del sector, apoyados también por el sindicato de funcionarios CESIB. A día de hoy, los funcionarios dependientes de la Generalitat de Cataluña ganan entre 500 y 600 euros más mensuales de media con respecto al resto de compañeros del Estado.